Bueno, pues primero muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí, en donde tenemos la reunión del Consejo Autonómico de Castilla y León en materia de prevención de riesgos y seguridad laboral. Y además contamos en esta ocasión con el acompañamiento de la Directora General, de la Directora Nacional, del Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde vamos a repasar estas cuestiones y nos acompaña también la Directora General de Universidades, la Directora General de Trabajo y el Inspector de Castilla y León de Trabajo, el representante máximo de la Inspección Regional de Trabajo en nuestra comunidad autónoma y luego el Director del Centro Autonómico, José Miguel. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso a los principales temas relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo, con la salud laboral, en un escenario donde es verdad que un incremento de la actividad productiva, pues lógicamente nos tiene que llevar a todos a prestar más atención todavía en las medidas de seguridad laboral, higiene en el trabajo. Hoy en Castilla y León están trabajando 71.000 personas más de las que trabajaban hace solo cuatro años y lógicamente son 71.000 personas que es más en número, pero también 71.000 personas que no habían tenido un puesto de trabajo durante los peores años de la crisis económica y por tanto que requieren una cualificación, requieren una formación, porque es verdad que lógicamente las personas nuevas que se incorporan al mercado de trabajo pues también tienen más riesgos laborales por su menor experiencia en ese tipo de cualificaciones o de formaciones o de desempeño laboral. Y por tanto ahora tenemos dos riesgos. En primer lugar, que tenemos más personas trabajando de las que teníamos hace solo cuatro años y en segundo lugar, que lógicamente muchas de esas personas son nuevas, se incorporan al mercado de trabajo por primera vez algunos, otros después de muchos años de haber estado en el paro después de una larga crisis económica y tenemos que fortalecer medidas además específicas para ese tipo de trabajadores que en algunos casos pues su cualificación, su formación merece una especial atención. Nosotros hemos ya sacado las convocatorias de las líneas de ayuda autonómicas en materia de prevención de riesgos laborales. Son siete líneas de ayuda por un importe de 5,6 millones de euros que supone en este momento que están las líneas abiertas y lo que tenemos que hacer es animar a todo el mundo que las pueda solicitar. Se dirigen a las empresas para que tengan mejores medidas de prevención de riesgos laborales en su ámbito laboral. Se dirigen a los trabajadores también para que su formación y cualificación sea la mejor posible. Se dirigen a nuestra colaboración en el ámbito educativo que es muy importante porque las personas que están hoy en el mundo educativo, en la formación profesional, en las universidades van a ser los trabajadores, los empresarios dentro de unos años y tenemos que identificar que esta es una prioridad para nosotros que desde el primer momento las personas se formen, se cualifiquen en esta materia y se dirigen fundamentalmente en función de distintas consideraciones y tipos de edad. Lógicamente en relación con las personas mayores que son personas con mucha experiencia pero que quizás no están adaptadas a las nuevas tecnologías y mecanismos y tienen algún riesgo en relación con ese hecho y a los jóvenes que lógicamente son personas con mayor adaptación a las nuevas tecnologías pero con menor experiencia laboral y que nos requiere a todos de una mayor atención y por tanto lo que quiero aquí es lanzar el mensaje de que nosotros queremos seguir manteniendo un nivel de sinestralidad laboral que lógicamente no se vea afectado negativamente por el incremento de la actividad productiva, todo lo contrario. Nosotros creemos que nadie tiene que correr riesgos simplemente por el hecho de acudir al puesto de trabajo todos los días y que por tanto ahí hay que fortalecer todos los esfuerzos. Contamos con toda la sociedad y hoy con la colaboración también y el trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y General del Trabajo y con su directora Dolores Limón. Gracias por ver el video.